Enamorando, enamorando, enamorando Esta canción es para ti, enamorando estoy Día de los enamorados Y me encuentras a mi lado Surururá, como siempre lo soñé Es un día tan hermoso Es el día de nosotros Que tan señalado es Y pensar que hay corazones Que no tienen ilusiones Y que solo siempre están Esperando ese día Esperando ese día Y encontrar a quien amar Ese día ya se acerca De nosotros tan sagrando En riquezas o pobreza Nunca me has abandonado Alegría o en tristeza Tú siempre estás a mi lado Ese día ya se acerca Mira mamá De nosotros tan sagrado En riquezas o pobreza Tú siempre estás a mi lado Y esto es Para todos Los enamorados Para ti Para ti Que siempre has estado Mirando Es el día De los enamorados Quiero dedicarte a esta canción Porque me has hecho Afortunado Te llevo dentro de mi corazón Eres mi prieta linda De ti Vivo enamorado Para ti Que siempre has estado Mirando Es el día De los enamorados Lo que quiero es estar contigo En todo momento abrazado Se me destroza el corazón Cuando no estás a mi lado Por eso Ven mami Y en el piano Alex Dando dedos H dicho Pero De los enamorados En todo momento abrazado Lo que te digo es Para ti Entonces Para ti, que siempre haces la comida En riquezas o pobrezas, alegrías o tristezas Nunca me has abandonado Para ti, que siempre haces la comida Su cuerpo me tiene loco, yo quiero romper el coco Con esa muchacha que ha llegado Para ti, que siempre haces la comida Y aunque me inviten cien se aparecen mil No me importa, de ti vivo enamorado Para ti, que siempre haces la comida Bien sabes que eres mi reina Que hasta el fin estoy atado Me has dominado Enamorando, enamorando, enamorando Esta canción es para ti Enamorado estoy